Jesús Grato perfume de una flor primavera Jesús Como ese sol que pinta alegre la pradera Por donde quiera Jesús Bello como un atardecer en el verano Jesús Canto de pájaros en un arroyo tierno Mil mariposas de colores en invierno El dulce nombre que a mi alma da consuelo Déjame que te cante Llegué en mi canto cual perfume dulce y grato Soy un amor como todos con defectos Con humildad Con humildad Quise decirte lo que siento Déjame que te cante Llegué en mi canto cual perfume dulce y grato Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte Arrullame en tu gracia y tu preciosa sangre Música 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 Bello como un atardecer en el verano Música Música Déjame que te cante Llegué en mi canto cual perfume dulce y grato Música Soy un amor como todos con defectos Música Música Con humildad Sé decirte lo que siento Música Déjame que te cante Llegué en mi canto cual perfume dulce y grato Música Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte Música Arrullame en tu gracia y tu preciosa sangre Música 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 Música